Tengo aquí un esquema de nuestro drama permanente con la luz y sobre todo la subida, que apenas notamos la bajada. No, bajada no la notamos. Decimos, llueve poco, ¿qué ocurre? Sube la luz. Pues que sube la luz. Hay poco viento y no hay suficiente para que los molinos de viento tal... Sube la luz. No hace el calor suficiente y por tanto no encendemos aires acondicionados y por tanto, pues teóricamente la oferta y la demanda permitiría que bajara la luz. Mentira, porque sube la luz. En un mes de julio como este que hemos pasado, donde ha habido tormentas, mucha lluvia, bastante viento, no ha hecho el calor, ahora sí en agosto, pero durante julio no ha hecho el calor habitual en julio, ¿qué ha ocurrido? Porque también ha subido la luz. El culpable de todo esto, el nuevo elemento que hay que seguir ahora con detalle, se llama CO2, dióxido de carbono, responsable de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con la subida de la luz? Pues vamos a explicarlo con el propio CO2. A ver si nos va a explotar esto. Espero que nos explote. Y aquí, vamos a ver, España y 28 países del mundo llegaron en la cumbre de Kioto y la cumbre de París, llegaron a un compromiso de emisión de gases de efecto invernadero, de reducirlo de forma progresiva hasta 2020, una reducción aproximadamente de un 20%. España y otros países no cumplen a esta fecha, esa reducción, y ahí entra en juego el elemento que vamos a explicar hoy, que es el elemento que se denomina derechos de emisión de carbono. Carbono, CO2, dióxido de carbono, gran contaminante del planeta Tierra. Vamos a ir llenando dos globos para que veáis un poquito este efecto. Supongamos que este globo de color rojo es, en este caso, España. Lo llenamos. Nunca había visto un globo. Imaginemos que esta es la cantidad de emisión de CO2 que produce España. Eso es lo que emite España. Colocamos aquí la señalización de España y con la esperanza de que este globo no se nos vuele, porque estamos aquí utilizando helio. Aquí estaría España. Llenamos el globo, otro globo distinto, con la bandera de Finlandia, que luego explicaré por qué elegimos Finlandia para llenar este globo. Espero que no se rompa. Llenamos la bandera de Finlandia. Prácticamente igual en la emisión de gases de los dos países, España y Finlandia. ¿Qué ocurre en el momento donde España está incumpliendo esa emisión de gases de efecto invernadero? Pues que si España la incumple de verdad, llenamos de nuevo el globo un poquito más de como está ahora mismo. Se pasa, ¿no? Espérate un segundo. Vamos a llenarlo un poquito más. La tecnología punta que tenemos aquí no acompaña lo suficiente. Y llenamos España bastante más que el caso de Finlandia. Entonces, España, por tanto, es un país que ha emitido más gases CO2 de lo que estaba previsto. ¿Y qué ocurre? Que entran en juego esos derechos de emisión. Y entonces pide a un país que ha emitido bastante menos y que ha cumplido ese compromiso, le pide esos derechos de emisión de CO2. Y esos derechos es una compra-venta para poder seguir emitiendo más gases de efecto invernadero. Ya, pero vamos a ver, Luis. Estamos hablando de empresas eléctricas. Claro. Entonces aquí viene el asunto. ¿Qué tiene que ver la factura de la luz con las empresas eléctricas y con el CO2? ¿Quién es el sector que más contamina y que más CO2 emite en el planeta? Es el sector de las empresas energéticas. Contamina un 70%. Estas empresas, por tanto, serían responsables de hacer frente a gran parte de esos derechos de emisión de más CO2. Ese dinero que ponen ellos, que ponen las compañías eléctricas, al final, ¿quién lo acaba pagando? Nosotros. Lo acaban pagando los ciudadanos. Entonces, estas empresas eléctricas son las responsables del 70% y hay una evolución de precios. Que se calcula en un mercado de evolución de precios y ahí se percibe, vais a verlo en un gráfico a continuación, cuál es la evolución. Cuanto más contaminan, más dinero tienen que pagar por contaminar. Y entonces se va elevando la cuantía de ese peaje, digamos, para poder... Y como ellas pagan más por contaminar, ¿dónde lo repercuten? En el recibo.